¿Kelvin menciona que azules se han hecho fuertes? ¿Valerie deja de ser punto seguro? Les habla su amigo Oscar, antes que nada les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Hexatlón de Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy comenzamos viendo un poco de tristeza y felicidad del lado de contendientes, por un lado la eliminación de Dylan y por el otro el ver como Jay le pidió la mano a su novia, adicionado al regreso de Kelvin después de su lesión, mientras que de la de Rojos, pues uno de los pilares de famosos estaría en riesgo, y nos referimos a Mac, quien al parecer nuevamente tuvo que visitar al doctor, y es que no sé ustedes, pero Rojos se preocuparían bastante de ver que el gringo podría lesionarse, o tuviera que estar en descanso, de momento no siendo nada serio, siendo solamente una infección, pero provocando que en competencia perdiera en su primer turno ante Jay. Competencia que se desarrolló en el circuito dorado, el cual tenía como tiro final lanzamiento de discos para tirar las estacas, competencia que sirvió de estreno también para el refuerzo de contendientes, y nos referimos a la gimnasta Carla Salazar, de tan solo 24 años, recordando que es refuerzo y no reemplazo, por lo que iniciada la competencia, pudimos ver a los primeros 4 hombres semifinalistas, quienes fueron Tavo, Jay, José Carlos y Alexander, 2 rojos y 2 azules en la semifinal, donde Tavo tuvo que enfrentarse en la final a José Carlos, venciéndolo y llevándose el oro del lado de hombres, mientras que de la de mujeres, las 4 semifinalistas fueron Valerie, Nicole, Denise y Shaila, pasando a la final, Nicole frente a Denise, y logrando Nicole llevarse el oro del lado de mujeres y del lado de rojos, una para rojo y una para azul, recordando que Jasmine de momento estaría en observación, pero me parece que muy pronto la tendremos de regreso, pero bueno creo que veremos el día de mañana, martes 8 de octubre, capítulo 44 de Hexatlón Estados Unidos, y es que pudimos ver que tendremos un nuevo juego por la fortaleza, juego que se ha convertido en clave para los equipos, y es que claramente podemos escuchar en el avance como los azules están siendo afectados por la cabaña, por los mosquitos, por el calor, etc, por lo que claramente Kelvin menciona que los azules se han hecho muy fuertes e irán por este premio, por lo que esta competencia se desarrollará en el circuito azul, circuito del río, donde el tiro final será el lanzamiento de costales para tirar los tótems, ahora que algo que nos llama mucho la atención es el ver que Valerie al parecer ha mejorado bastante, dejando de ser punto seguro, mientras que al parecer también veremos como Kelvin se estaría convirtiendo en factor a favor de azules, ahora que también podemos ver y recordar que parte de la estrategia será que rojos comiencen a retar a la nueva contendiente, así es, a Carla, donde ya sabemos que el objetivo de contendientes previamente era retar a Eve siendo nueva y a Arith, pues al parecer rojos podrían combinar esa estrategia en contra de Carla, ahora que si analizamos un poco los rumores que se mencionan en redes, pues al parecer azules podrían tener la victoria y llevarse la fortaleza, pero bueno estaré leyendo todas pero todas sus opiniones, así mismo agradeceré y nos regalen un super like al videito si te gustó, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esto es super importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos, esperamos les haya encantado este videito y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.